Salón de convenciones, canto fría. Marcha de 10, 8 de noviembre, salón parroquial. Huacaña, 10 de noviembre, salón del gobierno municipal. Huacareja, 12 de noviembre, salón parroquial. Silencio Agudo, 16 de noviembre, salón de la Federación de Maestros. Asamblea Legislativa Departamental de Cittesacha. Juntos, construimos una autonomía participativa, con responsabilidad e institución social. A partir de este momento, se presenta la programación acorde a los 5 de noticias. Y es que hay entretenimiento.